¡Mira esto! ¡Hace 9 millones de pasos hoy! ¿Cómo no estás muerto? ¡No tengo idea! Al crecer, como a la mayoría de las personas, aquí en The Película participamos en muchas de las batallas escolares entre los fanáticos de Nintendo y de Sega. Claro, de niños muchos eran fans de Mario, pero muchos de nosotros, en cambio, éramos fans de la mancha azul. ¡Sonic el erizo! Así que cuando todos supimos que pronto venía una película de Sonic estábamos obviamente emocionados. Luego vimos los diseños originales, que se parecían más a la versión cinematográfica de esas paletas de helado de un Sonic desfigurado que a nuestro querido ícono de la infancia. Sin embargo, ahora hemos visto la nueva y mejorada versión de Sonic para la película, y tenemos que decir que se ve infinitamente mejor. Vamos a comenzar con la silueta general del personaje. En cuanto a las proporciones, el original definitivamente se ajusta a una estética más realista. Al menos tan realista como uno puede esperar de un erizo azul parlante. La cabeza en particular era más pequeña, más adecuada para un ser de ese tamaño. Y las piernas eran mucho más gruesas, así que de verdad se presta a un estilo más realista. Lo que nos lleva al primer, y quizás el mayor problema con el diseño original, el factor realismo. Cuando se crea algo que tiene características humanas, como sucede con Sonic, los animadores corren el riesgo de sumergirse en el Valle Inquietante, que fue exactamente lo que sucedió. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, el Valle Inquietante es la idea de que, a medida que nos acercamos más a la creación de criaturas digitales realistas con características antropomórficas, más desagradables se vuelven. Esto se debe a que nuestro cerebro está naturalmente configurado para reconocer figuras humanas. Entonces, cuando algo está ligeramente fuera de lugar, las alarmas de nuestro cerebro comienzan a sonar, haciéndonos sentir desconcertados e incómodos por lo que estamos viendo. Por ejemplo, miren a las personas de la película del 2004, El Expreso Polar, de Robert Zemeckis. Las personas de esa película simplemente lucen raras. Claro, definitivamente podemos reconocer que lo que se supone que vemos son personas, pero sus expresiones faciales y movimientos extraños hacen que algunos se sientan incómodos al ver esa película. Y ese es uno de los principales factores que contribuyen a la recepción crítica del diseño original de Sonic. El nuevo diseño soluciona esto, optando por una apariencia mucho más caricaturesca. La cabeza es mucho más grande, y el cuerpo está proporcionado de una manera que no funcionaría en la realidad. Esto lo pone mucho más firmemente en un territorio estilizado, y cuando lo miramos ahora nos sentimos menos incómodos porque nuestro cerebro lo registra como una caricatura y no como un ser real. Y en general las proporciones están mucho más acertadas de lo que esperarían los que han sido fanáticos de Sonic desde hace mucho tiempo, alcanzando un buen punto intermedio entre el Sonic clásico, más bajo y robusto, y la versión moderna más delgada que obtuvimos después de Sonic Adventure para la Dreamcast. El otro detalle que muchísima gente consideró como un problema en el diseño original fueron los ojos. Si miran la versión de videojuegos del personaje, realmente no tiene dos ojos, sino uno solo grande con dos pupilas separadas. Este nuevo diseño para la película no llega al punto de convertirlo en esa especie de cíclope extraño que vemos en los videojuegos, pero sí aumentó el tamaño de los dos ojos separados para adaptarse muchísimo más a lo que se esperaba. Sin embargo, el diseño incluyó un pequeño detalle para sugerir el ojo conectado. Si miran el puente de la nariz de Sonic, el pelaje va tornándose de un color blancuzco. De un vistazo esto podría hacer que parezca que los ojos son un solo ojo grande, lo cual es un detalle genial. Finalmente vamos a ver algunos detalles más pequeños del diseño que tal vez hayan pasado por alto, como el hecho de que este nuevo Sonic sí tiene guantes. Posiblemente no lo hayan notado, pero el diseño anterior sugería los guantes de caricatura de Sonic, haciendo que el pelaje de sus manos fuera de color blanco, como idea opuesta a simplemente tener guantes. Y eso era un poco… extraño. La mancha en su torso es mucho más de color tostado en este diseño. Y por supuesto, sus zapatos definitivamente se ven mucho más parecidos a los que usan los videojuegos, completados con grandes y gruesos calcetines blancos doblados. Más allá del diseño de Sonic en sí mismo, que definitivamente se ajusta mucho más al estilo original, este tráiler en general parece funcionar de una mejor manera que el primer tráiler. El humor en particular es muy similar a lo que veíamos en la vieja serie animada de Sonic de los sábados por la mañana, provocándonos una sensación de nostalgia y siendo mucho menos irritante que algunas de las bromas del primer tráiler. Esa fue horrible. El Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey, continúa brillando en este tráiler como un punto alto de la película. Es absolutamente el dueño del papel, comiéndose el escenario en casi todas las tomas en las que aparece. Cuando veamos esta película, será en gran parte solo para ver una actuación cómica clásica de Jim Carrey, llena de comportamientos exagerados y extravagantes y probablemente algunas divertidas líneas memorables. Todavía no estamos completamente seguros de cómo va a terminar la película. Las películas de videojuegos no tienen precisamente un gran resultado, pero si el rediseño y el nuevo y mejoradísimo tráiler son alguna clase de indicio, ese sería que Sonic la película pueda estar junto a películas como Detective Pikachu como una de las pocas realmente disfrutables. Pero eso es solo lo que pensamos al respecto. ¿Qué les parece el nuevo estilo que tendrá la película de Sonic? ¿Prefieren el nuevo diseño o eran de los pocos a los que les gustaba la versión anterior? Háganos saber eso en los comentarios y mientras estén allí, consideren suscribirse a The Película para obtener más contenido increíble. Gracias por ver y esperamos encontrarlos en el cine.